¿Cómo utilizar el polipasto inalámbrico? El control cuenta con una palanca de encendido y apagado. Aquí es apagado, aquí es encendido. Posteriormente debe de apretar el botón de Start. Se va a prender un botón verde. Esto indica que puede empezar a utilizar el polipasto. Este se baja para subir. Con el botón de Stop elimina cualquier movimiento del botón. Adicionalmente cuenta con una botonera manual. La puede utilizar cualquiera de los dos. Es importante no utilizar los dos al mismo tiempo. Ya que puede quemar el motor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!